Hola corazones, bienvenidos al mejor canal de diversión. Prepárense que hoy les traigo inesperados momentos de la vida que no salieron como lo esperabas. Quédate hasta el final de este video que te reirá sin parar. No olvides apoyarme con tu like y compartirlo con tus amigos para que también disfruten de esta diversión. Besos a montones. Si quieres llamar la atención, es mejor que pienses otra cosa. Si el equilibrio no es lo tuyo, no andes cerca de una piscina. Una acrobacia casi perfecta que terminó así. Tu esposa queriendo un minuto de paz para meditar. Hay cosas que parecen divertidas, pero solo para los que te observan. Una fiesta de gala no está completa sin su blooper. Cuando te falte entrenamiento para ser aceptada. Un pequeño bache y a volar por la acera. Si caminas por la noche, debes poner el doble de atención. Evita hacer cosas improvisadas cuando salgas con tus amigos. No es bueno hacerte la modelo en cualquier lugar. Lo más divertido es deslizarse en el tobogán. Los toboganes no son recomendables para todas las edades. Antes de un momento de adrenalina, es recomendable un buen chapuzón. Aquí las consecuencias de hacerte la graciosa en el trabajo. La cara que pone tu novia cuando la sorprendes. Si quieres felicitar a la novia, procura no tropezarte. Si vas por la calle y llueve, ten lista tu cámara para los bloopers. ¿Por qué pensaría que jugar en el lodo sería divertido? No. 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 Oye, no. A este hombre le faltó fuerza para esta cargada. Hay veces que es mejor dejar crecer a los hijos. El gusto de hacer locuras con tus amigos no tiene precio. Toda la coreografía perdida por un resbalón. Siempre habrá bebidas que no estás preparada para tomar. Las actividades acuáticas son muy relajantes y divertidas. Le faltó tomar su café para estar alerta. Hay errores que se convierten en un verdadero dolor de cabeza. Hay movidas que son recomendables hacerlas en el suave césped. Ser curioso tiene sus pros y muchos contras como este. Salir de paseo en bote parece fácil pero no lo es. No olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para que no te pierdas de estos emocionantes videos. Gracias por ser parte de esta comunidad, nos vemos en un próximo video. Besos a montones. Gracias. Gracias. Gracias.